Avísele al vecino, avísele al que quizá, no sé, ya decidió regresar a su casa, o no tiene luz, o no tiene manera de informarse. Es importante lo que estamos escuchando. Hay una posibilidad de aumento en los niveles del mar de entre 3 y 4 metros. No ha ocurrido todavía, no crean que ya pasó, no ha ocurrido. El tsunami primero es el terremoto y después hay un periodo indeterminado, la verdad no sabemos cuánto es, para que se produzca este aumento en los niveles del mar, están perfectamente a tiempo, resguárdense, no se queden por ningún motivo a orilla del mar y sobre todo recuerden que es cuestión también de subir unos cuantos metros, literalmente, para ponerse también a resguardo.